Podemos sentirnos contentos, porque ¿sabías que año tras año bajan las estadísticas de quemaduras graves por uso de pirotecnia en época de fiestas? Es un logro de todos, pero debemos seguir trabajando en ello. Por eso, estas fiestas 2019 no rompamos con la tendencia y sigamos en busca de llegar a la cifra perfecta. Cero quemaduras por uso de pirotecnia. Es el mensaje y deseo de todos los que formamos parte de esta radio. Radio SEM Uruguay. La radio que Dios plantó en Uruguay para alcanzar al mundo entero.